¡Peluche en el astuche! Préstame tu mano. Abre la boca y cierra los ojos. Recuerda ese olor el resto de tu vida. Hola, Scorpión. Hola, mamacita. Le tengo una pregunta. ¿Qué opinas de nosotros los juarenses? Ay, ¿por qué me preguntas eso? Mira, párate. Nada más. Nada más que sabrosura. ¿Cuántos son los juarenses? 18. Ay, cabrón poste, güey. No mames. A mí me encanta la pinche gente de Juárez porque son bien pinches trabajadores, güey. Porque son una pinche pistola y porque se han convertido en una pinche comunidad. Yo no sé, no sé ahorita, pero en mis épocas había gente aquí en Juárez de todos los pinches estados, güey. Había gente de Torreón, de Veracruz, de Chihuahua, de Monterrey, de Sinaloa, de todas partes. Del Paso. Y todos se han vuelto una comunidad bien chingona. Y me da un pinche gusto ver que cada vez que un juarense, alguien que salió de aquí, alguien que empezó en alguna pinche televisora o en alguna empresa chiquita y demás. Yo conozco personalmente que están literalmente trabajando en la Mac de Estados Unidos desarrollando tecnología. Gente chingona. Piensen en grande, güey. No se queden nada más en el pedo de, ah, sí, güey, voy a agarrar trabajo en una maquila aquí en chinga, voy a ver cómo le hago. Porque si hay un chingo de gente que la ha hecho, ustedes, ¿por qué no, güey? Échenle huevos, cabrón. Me regalaste un abrazo. ¿Cuántos años tienes? Veinte. Ah, güey, te doy hasta veinte. Mira, nada más. Porque luego me preguntan por qué estoy enamorado de Juárez. ¿Con quién venías, Ana? Mi hermana. Cuñada, con permiso. Mira, la siguiente pregunta la voy a contestar dándole un abrazo a eso. Eso que está sin tienes mi cinturón, ¿eh? ¿Qué relación hay, no? Con que la gente venga aquí a Juárez y después tenga mucho éxito. Creo que es algo muy natural que en todas partes de la República siempre tienen algunos casos de éxito súper cabrón. Y bueno, tú dijiste, personalmente, yo creo que Tintán ha sido el mejor comediante de la historia, por encima de quien tú me digas, güey. Y Joaquín Cosío es una pinche pistola de actor. Además, deja a Tintán, no tuvo el honor él de conocerme, pero Joaquín Cosío sí tiene el honor de conocerme. Y Joaquín Cosío, de los bichos actorcitos de mierda que yo conozco, es uno de los güeyes más buen pedo que he visto en mi pinche vida. Desde que iniciaban los pinches canales hasta la fecha, el güey es una pinche belleza de personal cabrón. Y eso es lo que te hace distinto, güey. Yo cuando conocí alguna vez a Guillermo del Toro, que era a toda madre, dije, en mi puta vida le voy a permitir a alguien que sea mamón. Si Guillermo del Toro no es mamón, no le permito a nadie que sea mamón. Entonces, humildad, cabrones, no importa hasta dónde lleguen, hasta las pinches nubes, nunca dejen que las nubes les nieble la pinche ojos, la pinche mirada. Porque algún día van a necesitar eso y pongan los pies en la tierra. Gracias. ¿Cómo te visualizas en 10 años más? 10 años más viejo y poderoso. Hablas mucho de que tienes una vida muy ocupada, muy cansada y eso es algo muy padre porque a mí te no me gustaría viajar así como tú lo haces. Pero va a llegar a un punto en tu vida en donde ya no lo vas a poder hacer y... A ver, pendejo, yo soy un dios, güey. Perdón. Yo no envejezco, yo soy como los buenos vinos, me pongo más sabroso nada más. En tus inicios tuviste muchos haters, ¿cómo pudiste sobrellevarlos y si te inspiraste de sus palabras o te ayudan en algo tener haters en tus inicios? Para mí no existen los haters, todos son fans frustrados o con falta de atención. Escorpión, primero que todo, gracias por estar aquí en Ciudad Juárez, como te le dije a todos mis compañeros. Créeme que ver tus videos es algo que te saca de tu rutina diaria. De que a veces es tu güey y me fue de la fregada en el trabajo. Y llegar y ver tus videos y darle la madre a la vida, neta que te agradecemos un chingo. Eso chingado. Soy 100% juarense. Eso chingado, madre. ¿Te puedo hacer un poco de magia, Escorpión? Soy mago de Ciudad Juárez. Ah, chingada. ¿No es si pueda pasar, hacerte poquita magia? Al público, lo que diga. No sé si quieran. Yo te iba a mandar a la chingada, pero ya dijeron que sí. ¿Sí? Esto que tengo aquí, ¿qué es, Escorpión? Un testículo con gangrena. Puede ser. Es una esponjita. Escorpión, ¿cómo la sientes? ¿Cómo la siento? No, pues yo no le hago a eso. Ok, apriétala poquito, Escorpión. ¿Cuántas esponjas son, Escorpión? ¿Y? Una. Si aplasto la esponjita, parecen dos esponjas, porque es una ilusión. Si estás pedo, sí, sí. Perfecto. Pero, si la ponemos así, y hacemos un poco de magia, se pueden convertir en dos esponjitas. ¡No mames! ¡No mames! ¡Chim, pum, pan, tortillas, papas! A ver, tres pinches esponjitas, ¿no? Sí. Sopla. Dos esponjitas. ¿Qué hubo, le pendejo? ¿Qué onda, brother? ¿Qué pasó, pinche, el vato loco? ¿Qué rollo, loco? ¿Cómo está, papi, chanapra, la verga, la verga? ¡Arre, loco! Neta. Yo nomás quería ver, porque había escrito esta canción. ¿Estás pedo o qué? Simón. Todas las canciones del escorpión dorado es una parodia sobre los clichés que existen. Tanto en las canciones de banda, como en las canciones electrónicas, como en las canciones de reggaetón. Todo es una pinche parodia y una sátira. Entonces, aquí su dios dice, no mames, pues si cualquier pendejo va a hacer una pinche canción así, mejor que la haga un dios para que esté un tantito interesante y divertida. Y es así como lo hacemos y estamos haciendo una parodia de todas las pendejadas que se dicen en la música actualmente. Gracias por tu pinche pregunta inútil. Ahorita que el vato empezó a hablar sobre tus canciones, yo me estaba preguntando si nunca has pensado hacer una colaboración con Grupo Marrano. Sí, sí lo he pensado. Ni me lo van a desmonetizar, pero no hay pedo. ¿Qué onda pinche escorpión? ¿Qué onda pinche cara de mi miembro? Está guapo tu miembro. Pinche puto. ¿Cuál ha sido el famoso o la celebridad que no se ha querido subir al volante? Es que todo el mundo quiere. Hay uno que le debe... Le voy a dar la vuelta y se lo voy a hacer muy sincero. Neta, hay cada pendejo que me escribe para decir, súbeme al volante escorpión, yo tengo una canción bien chingona que chinga tu madre, tú quién eres pendejo, no mames. No estás viendo que aquí se suben güeyes que se lo merecen de alguna u otra forma, que le han chingado toda su pinche vida, que tienen 20 años de carrera artística, musical, chingada y de repente unos güeyes que ya están más pinches muertos que las momias de Guanajuato te pinche piden que te suben al pinche volante. No pinches mames, no, está cabrón. Pero no, hasta ahorita nadie se ha negado, güey, nada más es cosa de cuadrar los tiempos. Por ejemplo, a uno que me han estado pidiendo mucho es LA Park, ¿no? La Park original. Ya hablé con él, pero vive en Monterrey, entonces ya que venga la chingada, se tiene que cuadrar las agendas. Babo de Cartas de Santa, cuando logro que me conteste, me dice, eh güey, sí, güey, voy a ir próximamente. Gracias, Juanitos. Ha 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 ¡Gracias!